Aquí lo tenemos, el Google Pixel Watch 2. ¡Qué ganas tenía de tener este reloj! Hoy te enseño cómo viene en la caja y cómo configurarlo con tu móvil. ¡Adentro! Vamos con el unboxing del Pixel Watch 2. Aquí lo tenemos, esta es la cajita. ¿Cómo viene? Le damos la vuelta y por aquí tenemos que quitar aquí esta. La banderolita para que puedan salir las cajas. Y vamos a ver cómo viene, porque es un reloj que le tengo muchísimas ganas a este Pixel Watch 2. Que ahí lo tenemos. Como veis, aparece aquí en el centro, bastante protegido. Ahí lo tenemos. Vamos a quitarle esto por aquí. Y qué diseño espectacular. A ver qué bonito es el Pixel Watch 2. Ahí lo tenemos. Impresionante. ¿Qué más tenemos? Por la caja, lo voy a dejarlo por aquí, que se vaya viendo. Aquí nos encontramos, como veis, otra correa. Viene normalmente, viene el tamaño M. Y luego aquí tenemos la L, que es un poquito más grande. Y aquí tenemos el cargador. Vamos a ver el cargador. Bueno, ahí lo veis. Es bastante sencillito, con pines y USB tipo C, para que lo puedas conectar con cualquier cargador que tengas en casa. Y además, también tenemos por aquí los libritos de instrucciones. Y como siempre, os digo, voy a ponerlo a cargar de manera completa. Y empezamos con la configuración. Ahí lo tenemos cargando. Y como veis, ya aparece el simbolito para vincularlo. Pero, a lo mejor, también te aparece en esta pestaña de aquí, donde tenemos que seleccionar el idioma. Nos desplazamos. Vamos a ver. Hasta que encontremos español de España. O si tú estás en otra región, tendrás que cambiar a español de donde estés. Porque sabéis que hay algunas palabras que cambian. Vamos a ver. Estamos por ahí en inglés, que hay un montón ahí, como veis ahí, de regiones. Vamos a buscar, 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 buscar. Español. Venga, a ver. Puerto Rico, Perú. Panamá. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vale. Ahora sí, mira, me lo voy a colocar. Y como veis, ahí te dice que te descargues una aplicación que se llama Pixel Watch. O Google Pixel Watch. Me lo voy a colocar ya. Vamos allá. Te descarga la aplicación, como siempre. Te la dejo en la descripción del vídeo. Ya la tenemos. Colocado nuestro Google Pixel Watch. Descargada la aplicación. Aquí la tenemos. La abrimos. Y ahí, como veis, te dice, configura tu nuevo reloj. Le damos a continuar. Aceptamos los términos del servicio. Permitimos que se conecte a dispositivos cercanos. Y como veis, ya ha reconocido el Google Pixel Watch con esa nomenclatura que, como veis, es exactamente la misma que me aparece en la aplicación. La aplicación F55D. Le seleccionamos. Y como veis, ahí ya dice, iniciando emparejamiento. Esto puede tardar un poquito. Pues nada. Confirmamos ese código, que es el mismo que el de la aplicación. Le damos a emparejar. Y aceptamos para que acceda a nuestros contactos el Bluetooth. Para las llamadas y para los mensajes. Porque si no aceptamos eso, no vamos a poder saber quién nos está llamando. Solo aparecería el contacto de nuestro móvil. Vale. Ahora sí, lo que tenemos que seguir es conectado. Como veis, ahí aparece. Ahí conectado con tu reloj. Tenemos que seguir el proceso de configuración que te dice ahí. Continúa en el teléfono. Pues lo que tenemos que hacer es iniciar la sesión en nuestra cuenta de Google. Le damos a iniciar sesión. Seleccionamos nuestra cuenta. Le damos ahí a continuar. Y como veis, te dice, esto puede esperar un poquito. ¿Quieres copiar la cuenta directamente en el reloj? ¿Para qué? Pues para que tenga los contactos. Para que veas que luego te va a reconocer qué aplicaciones tienes en el móvil. Que se pueden pasar directamente al Google Pixel Watch. Le damos ahí a copiar. Confirmamos nuestro desbloqueo. En esta ocasión, pues con facial o con huella. Lo que tengas tú. En el teléfono. Como veis, bastante sencillo. Y está siendo bastante rápido. Le damos a aceptar. Los terminos de Google. Te dice, puede tardar aproximadamente un minuto. Ojo, que he configurado otros relojes que tienen Wear OS. Y van bastante más lento que este Google Pixel Watch. Vale, ya lo tenemos. Como veis ahora, nos va a dar algunos tips. Cambiar la correa. Podemos cambiar la correa. Te dice, puedes cambiar los tamaños y los estilos. Veíamos antes en el unboxing. Que en la caja viene una correa con un tamaño diferente. Si tú tienes una muñeca más grande, colócate esa. Le damos ahí a siguiente. Y te dice cómo tienes que quitar la correa. Mantenemos pulsado ahí. Cambiamos la correa. Y ya la podemos colocar. Para colocarte el reloj. Pues muy sencillo. Pero ahí también, además, también te lo enseña. ¿Dónde vas a llevar el reloj? Pues yo en esta ocasión lo voy a llevar en la muñeca izquierda. Y la coronita la tenemos en la derecha. Si tú eres zurdo y lo llevas el reloj en la derecha, puedes cambiar la orientación. Este es el momento donde puedes cambiarla. Mejora tu bienestar con Fitbit que ahora es de Google. Ya lo sabemos. Con lo cual ya han traído algunas cositas que están bastante bien, bastante mejorada. Esa aplicación de Fitbit ahora con Google. Como veis, ahora tenemos entrenamientos inteligentes mejorados. Cuidamos la salud. Tenemos algunas aplicaciones. El sueño. ¿Conectamos tu reloj a Fitbit? Pues vale. Puedes conectarla si tienes cuenta de Fitbit. Si no, directamente le dices ahí ahora no. Y continuarás con el proceso de configuración de Google. Pero yo sí que voy a vincular la cuenta de Fitbit porque, como te digo, tiene algunas cositas que son bastante buenas. Le damos ahí. Iniciamos nuestra sesión. O con Google o con Fitbit, si ya tenías cuenta. Vale, como vemos, ahora tenemos ahí tu Google Pixel Watch tiene funciones de seguridad. Vale, muy bien. Le damos ahí a continuar. Como veis, tenemos ahí una llamada de emergencias. Puedes configurar un contacto de emergencia. Si tienes alguna emergencia, mantienes pulsado y realizará una llamada. Comparte ubicación en tiempo real en caso de emergencia. Y configura una comprobación de seguridad para avisar a los demás si no llegas a salvo. Vale, le damos a continuar. Y además, también, como veis, tenemos acceso al asistente de Google directamente desde nuestra muñeca. Damos a continuar. ¿Cómo funciona el asistente? Aceptamos. Y ahora podemos configurar un bloqueo directamente en el reloj. ¿Y para qué sirve este bloqueo? Tienes que estar desbloqueando continuamente el reloj, como si fuera un móvil. No. Tan solo tienes que desbloquearlo cuando te lo quites. Cuando detecte el reloj que no está en contacto con tu muñeca, tendrás que poner el pin. O, como veis, como novedad, también podemos poner un patrón. Con lo cual, yo te recomiendo que pongas una de estas cosas, patrón o pin, y continúes con el proceso. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué podemos configurar también? Pues podemos configurar una tarjeta para poder pagar directamente con el reloj. Porque tenemos NFC. Configuramos con Google Pay la tarjeta y directamente acercaríamos nuestro reloj para poder pagar con él. Vale, le damos. Ahora no. Y seleccionamos las aplicaciones para tu reloj. Vamos a ver qué aplicaciones que tenemos ya instaladas en nuestro móvil vamos a poder instalar en el reloj. Como veis, tenemos algunas. Amazon Music, Strava, Audible, WhatsApp Messenger y Spotify. Pues vamos a instalar estas. Si quieres instalar otras, ahora es el momento, aunque luego puedes acceder en cualquier momento a la tienda de aplicaciones de Google desde tu reloj, e instalar cualquiera de estas que son compatibles, como por ejemplo hay Nightroom Club, Deezer, Calm, de Adidas, MyFitnessPal, como veis hay bastante. Yo voy a instalar las que ya tenía en el reloj. Y ahora, como veis, por eso siempre os digo que tenéis que cargar de manera completa el reloj. Porque es posible que os aparezca una actualización. Y si aparece una actualización, no se va a poder instalar si tienes menos del 50%. Y normalmente suele ser recomendable que instaléis las actualizaciones con el reloj conectado a la red. Como veis, voy a actualizar ahora mismo esto que aparece por aquí y continuamos. Aunque, como veis ahí te dice, son bastante listos los chicos de Google y puedes seguir explorando el reloj. Te dice las funciones principales mientras está actualizando. Vamos a verlas rápidamente. Mira, ahí tenemos. Desliza el dedo por el reloj para consultar cómo acceder rápidamente. Mira, nos desplazamos y aquí te dice que tenemos esa corona con la que vamos a poder interactuar con el reloj. No solo con la pantalla táctil, sino también con la corona. Vamos a poder ir girando y cambiando entre las opciones y los menús. Como veis ahí lo vemos. Vale. ¿Qué más? El botón superior es para cambiar a las aplicaciones recientes. Esto lo tenemos bastante común en los móviles. Si mantenemos pulsado y tenemos las aplicaciones recientes del del reloj, tenemos ese acceso directo a través del botoncito superior. Ahí tenemos hacer y recibir llamadas. Ponemos contestar directamente con el reloj porque tenemos tanto altavoz como micrófono. Vale. Más cositas. Podemos ahí, como veis ahí. Ahí es donde están ubicados el altavoz y el micrófono. Y aquí es donde tenemos todos los sensores. En la parte trasera del reloj. Y como veis, como decíamos antes, si configuramos un contacto de emergencias, para ello tenemos que mantener pulsado la corona. Espero que no te pase nunca nada, pero esto se haría de ese modo. Le damos a hecho. Y ahora sí, esperamos un poquito a que termine de cargarse la actualización y te enseño directamente desde el reloj algunas funciones y algunas cositas que hemos estado viendo. Como veis, ahí se está instalando la actualización del sistema y, como os decía antes, si no lo tenemos conectado a la base de carga, no se va a poder ni descargar ni instalar. Así que tenlo en cuenta, porque si no lo conectas, no vas a poder descargarla. Vale, ya lo tenemos reiniciando ahí el reloj. Como veis, ya te dice configuración completada en la aplicación. Le damos a hecho. Permitimos el acceso a las notificaciones, porque si no, no vamos a poder configurar qué aplicaciones queremos que nos manden notificaciones directamente hasta nuestro Google Pixel Watch 2. Que, como veis, ahí está sonriendo porque está contento que le acabamos de instalar la última versión del sistema operativo. Como veis, lo tengo conectado a la base de carga, porque si no, no podíamos instalar ni descargar la actualización. Y ahí lo tenemos ya iniciando. En cuanto inicie, os enseño rápidamente cómo es este Pixel Watch 2. Y todas las cosas que tenemos directamente aquí en la aplicación que podemos hacer. Algunas cosas como, por ejemplo, configurar las notificaciones, sincronizar con la cuenta de Fitbit, descargar nuevas aplicaciones y gestionarlas directamente desde Play Store. Tenemos las preferencias del reloj, cambiar gestos, la pantalla, entrar en seguridad y emergencias, en sistema, en actualizaciones, ayudas y consejos. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer directamente desde la aplicación. Y como veis, ahí lo tenemos cargado al 100% nuestro reloj. Y como te decía antes, ahí tenemos la coronita. Y ahí, si queremos, nos va a enseñar un poco cómo funciona. Gestos de deslizar el dedo. Venga, ¿cómo es este gesto de deslizar el dedo? Hacia arriba, para las notificaciones. Vamos a ver. Y ahí tendríamos las notificaciones. Desde abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo tenemos los accesos rápidos. Ahí los tenemos. Y ahora vamos a ver los laterales. Vamos a ver. Si nos deslizamos a la izquierda, es el volver atrás. Muy bien. Y ahora las tarjetas. Venga, vamos a ver las tarjetas que tenemos por aquí. Si nos deslizamos por aquí, por la derecha, como veis, tenemos todas las tarjetas que tenemos, que son accesos directos. Que tenemos aquí un botón. El botón para volver atrás. Le damos a la corona y volveremos atrás en cualquier aplicación en la que estemos. En la esfera, pulsa la corona para ver las aplicaciones. Entramos directamente desde aquí, desde la pantalla principal. Y tendremos acceso a todas las aplicaciones, aparte del menú de ajustes, etc. Y este botón que veíamos antes en la configuración, es el que tenemos las aplicaciones recientes. Como veis ahí, recientes, y aparecen todas las aplicaciones. Le damos ahí, todo listo. Muy bien, vale. Vamos a darle ahí. Como veis ahí, te aparecen ahí. Para cambiar a la última aplicación, tienes que pulsar dos veces el botón lateral. Porque si le das una vez, aparecen todas las aplicaciones. Aquí te aparecen unos pequeños trucos. Para hablar con el asistente de Google, mantenemos pulsado también este botón, el botón superior. Mantenemos pulsada la esfera del reloj para personalizarla, para personalizar las watch faces. Para mantener el botoncito directamente para entrar en emergencias, que lo veíamos antes. Y para acceder también al wallet, pulsamos la corona dos veces para entrar directamente para hacer pagos. Vale, pues ya tenemos todos los trucos. Ahora sí, ya se ha configurado nuestro reloj. No lo colocamos en la muñeca. Y ya voy a empezar a probarlo de manera completa para, como siempre, traeros el vídeo del cómo funciona. Donde os voy a enseñar todo lo que podemos hacer directamente con este Google Pixel Watch. Y también os traeré comparativas con los mejores relojes del año, porque este seguro que es uno de ellos. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba. Y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!